Vamos a ver, voy a hacer uno... No se callan Este no hace falta que lo hagáis, es solo por jugar Voy a hacer uno que haga sonidos aleatorios A la buena de Dios, a ver lo que sale, ¿vale? A ver lo que sale A ver si no nos volvemos locos Vamos a ver, lo que tengo que hacer es Referencia Hemos dicho Sonido Ah, no, no, voy a querer un número aleatorio No, si, usted me da igual que lo vea yo, no Es para mí Venga, número aleatorio, por ejemplo Frec igual a Número aleatorio tiene que estar en matemáticas Matemáticas, ¿dónde está matemáticas? Matemáticas ¿Dónde está matemáticas? Aquí está Mira, aquí tenéis Aleatorio entre Random Punto Random I Entre 300 y 1000 Le ves y que haga el sonido ese con esa frecuencia Y luego que se espere un poquito Music ¿Dónde está music? Music ¿Dónde está? Sound Venga Esto era Music Pitch Frecuencia Y luego que se espere Sleep 300 Atención, ¿eh? Y esto es hasta el infinito Yo otra Otra manera mejor De torturar a alguien No conozco Mira, mira ¿Podéis bailar esto, no? Bueno, pues todavía mejor Que las canciones de Gran Maté En Amena, ¿vale? Todavía mejor A ver A ver, ¿y qué pasa si en vez de poner esa frecuencia Pongo entre 600 y 700? Igual suena mejor Y entre 700 y 800 Por nada